Un saludo a todos amigos de Reden, andamos con la pampa prendida, andamos más que bendecidos, andamos de usar el cubro en fútbol. Hoy vamos a reaccionar a los tiros libres más inteligentes, ojo, de Cristiano Ronaldo. Ahí está el Cris, dale Cris que tú puedes. El gran Cristiano. El tiro libre por debajo de la barrera de Valle. Y después la gente diciendo, esto lo inventó Messi. Qué increíble, esto es más viejo que el lobo de la Champions, loco. Grandísimo. Mira este tiro libre, loco, la barrera corta. ¿Cuándo se comete este por debajo? Se pone debajo en ese momento. Cuando los tiros libres, esto es como cuando se comete una falta indirecta dentro del área. El portero la coja con que haga sesión, por ejemplo, uno del mismo equipo, un defensa, le pasa atrás al portero. Y el portero en vez de tocarla con los pies, porque no puede tocarla con las manos, la coge con las manos en ese momento. Cuando hay sesión, por ejemplo, esa falta indirecta, se pone la plata en el punto ese y se cobra indirectamente. Ahí Chabelozo ve cómo se la toca y la pone arriba. Golazo, man. Buf. Este rato no veo yo una falta indirecta, hace rato. Otra contra Cristiano Ronaldo. Viene Cristiano Manchester United, por debajo de la barrera en el Manchester United. Messi no pensaba en tirar falta. Sigue. Sigue el bichazo. Grande el bichazo, grande. Dale, viejo. Abajo. Esta es la energía. Chris dice, para arriba, para abajo, está cerquita. Para adentro. Se abrió la barrera contra el Milan, fue eso. Increíble, se abrió la barrera ahí. Increíble cuando Cristiano estaba en Madrid, qué bonito era todo eso. Falta indirecta de nuevo, para adentro, Buf. No, no, da tiempo, no da tiempo a cogerla, la meta arriba. Todo falta indirecta, increíble. Yo nunca he visto Messi dando falta indirecta, para que sepas. Grande Cristiano, grande. De Cristiano de nuevo. Se prepara, tiro, paso, medio, así, contra el... Conte el Werder, Werder Bremen, loco, sí, que no quiero que... Conte el Buf, 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 Buf. Increíble ese día, íbamos a perder toda la Champions ese día. Otro tiro libre, Cristiano, debajo, por el medio, la barrera. Él tiende a tirar mucho, por el medio, la barrera. Tiende a tirar mucho. Golazo, adentro, mi hermano. Increíble. Con el Manchester United. Uf. Tiene Angelo Campio, no se ve, ven las faltas indirectas. ¿No se ven? No, no se ven, ya no se ven, ya no se ven. Tremenda calidad, mi hermano. Saludos de Angelo Campio en la casa. Tiene Cristiano de nuevo en este hemicírculo. Buf. Papá, qué duro tira, loco. Qué duro tira, amigo. Perfecto, loco, perfecto. Perfecto, Cristiano. Dice, vamos, viejo, vamos, coño, cabrón. Mira ese tiro libre, loco. Pum. Ya. Qué calidad tiene este hombre, mi hermano. Qué grie, escribe a Ceres, qué grie, escribe. Había una otra falta, tira a puerta. Bomba, por arriba. Loco, es que tira. Cuando tiraba antes bien la falta, antes la tenía media. Mira eso, loco, mira por la puerta se mueve en el aire, mi hermano. Dio en el ángulo y entró al mismísimo golazo al 90. Saludos para la gente del grupo. Respira Cristiano, creo que contra España, ¿no? Sí, Portugal, España. Buf. Qué calidad, mi hermano. El mundo entero de pie con Cristiano. No, ni la miró, la miró una más. La miró una más. What up, para adentro. Grande, Cris, grande. Grande. El Cristiano, ¿por dónde la metió ahora? Ay, tío, le dio en el pie, le dio en el pie. Iba, iba arrasante el segundo palo. Lo que le dio en el pie a este loco. Y bueno, esa es normal, esa es autobox prácticamente. Viene otra más, Cris. Cuando estaba en Madrid, a ser increíble. Contra el Atlético de Madrid, pero golazo, mi hermano. Apa, mira cómo se quedó. El patas largas, mi hermano. Patas largas, sí, señalen a patas largas. Viene Cristiano, la paro, la siguiente dice sí. Contra el Madrid. Bum. Dios, contra la barrera. Golazo. Y le dio la mano, así iba a ser penalti. Así que como quiera iba a ser gol de Cristiano. Increíble lo de Cristiano Ronaldo, mi hermano. Es que el tipo es un fucking god. Y la gente no lo quiere. A ponerle play, play, hacer. Increíble lo de fucking Cristiano Ronaldo, mi hermano. Ese tipo, loco, lo que tiene en el pie. Y después la gente dice que si la falta la tira mejor no sé quién. Vamos, por favor, mi hermano. Y después la gente dice que si el otro tira mejor la falta. Vamos, es verdad que Messi ha descontado mucho en muchos años. Pero ya Messi está igual que Cristiano. Gol 33. Estaba tirando la misma falta de Cristiano. Lo mismo. Un día sí, 40, ¿no? Es literal lo que pasa. Literal. En Andorinha. En Andorinha. Andorinha y en Nacional. Cuando Cristiano era un pequeñín. Vamos a echarle un vistazo. Son solo dos minuticos. Y vamos a detallarlo perfectamente. Cristiano Ronaldo. Andorinha y Nacional. Ahí estaba el chamaquito, loco. Chamaquito. Miren la cara de ese chamaco, mi hermano. Mírenlo ahí. Iluso, mi hermano. Iluso y pequeñín. ¿Quién le iba a decir a ese chamaco? Que iba a ser el más grande de su tiempo. Sí, porque de todos los tiempos no existe. ¿Quién le iba a decir a ese chamaco? ¿Quién le iba a decir a ese chamaco? ¿Quién le iba a decir a ese chamaco? Que iba a ganar 5 balones de oro. Nadie, nadie se imagina cuando eres niño que puede ganar la sed. Con doblanza. Por eso, mi gente, nunca lo deje. Vamos allá. Hay un chamaquito, chamaquito. Esto no son imágenes inéditas. Casi nadie la ve. Mira esto, loco. Miren el Krija ahí. Uy, le lleva a uno. Lo mismo que hacía Messi. La gente, lo que esta es cosa. Esta es cosa. Eso, solito, solito con la vida. Pauwata. ¿Qué hizo? Bueno, no sé. Ah, está, eso fue un centro. Fue un centro. Vieron córner. Es como sacaba el córner del chamaco, loco. Pauwata. Estas imágenes no las ponen ni las publican ni dan promoción en ningún lado. En ningún fucking lado, mi hermano. Esto es un saludo para la gente de este, de este, es crack pola, que parece que son portugueses. Pero en ningún lado, mi hermano, vas a ver las imágenes de Cristiano Ronaldo cuando niño. Jamás. La gente no la saca. La otra sacan la de Messi, la de Messi, la de Messi. No, mi hermano. Es que, qué vicio con Messi, mi hermano. Qué vicio con Messi. Seguimos. Bombaza, bombaza, bombaza de Cris ahí. Mira cómo festeja, Ceres. Con el número 4, para que ustedes vean. A ver, balón. Adante, viene Cris de nuevo. Le quedo, bombaza, para arriba, golazo. Se parece a su hijo cuando estaba jugando fútbol. Adante, felicita a Cris. Ya le quedó ahí normalmente, todo flaco. Y le hizo, bombaza. Para adentro. Grande, grande, Cris. Ahí otro bolito de Cristiano. Mira cómo corre, mira cómo corre. Dale, chamaco, corre. Dale, chiri. Dale, chamaco. Niñito, loco. ¿Ves cómo metió el gol? De cabeza, loco. Ya de chamaquito. Metiendo la pampa ahí en el dulce. Metiendo los cabezazos que tenía que meter. Increíble, Cris. Ahí la tiene, la tiene Cris. La tiene Cris. Pa, 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 pa. Métele, métele, métele. Ahí se va, ahí la solita por abajo. Haciendo, haciendo sus cositas, haciendo sus cositas, haciendo sus cositas. Haciendo sus cositas. En el Andorinha y en el Nacional de Madera. Ya está, que chamaquito, mi hermano. Empujando a la pelota ahí, para que la gente vea que es chiquitico empujando las pelotas. Siempre llegando, siempre llegando, delantero, siempre. Mi madre, loco. La vida de un futbolista como he hecho. Chiquitico tiene que seguir, tiene que estar arriba del lío. Vamos a ver, así nació Cristiano Ronaldo. Niño que juega como Cristiano Ronaldo. Nadie, nada. No hay nada de Cristiano Ronaldo, mi hermano. Miren esto, ¿sí? DJ Mario con Cristiano. Algún día voy a llegar con Cristiano Ronaldo. Pero, pa, no hay nadie. No, no hay, no hay. No hay video de Cristiano, ¿sí? ¿Por qué no hay cosas de Cristiano en la web? Si es un fucking grande. Yo no entiendo esas cosas, loco. No entiendo, o sea. Pues bueno, parece que me voy a morir. Bueno, mi gente, hasta aquí un video cortico. Porque no hay nada en la web de Cristiano Ronaldo. Uno busca y uno busca. Y no encuentra nada en la web de Cristiano Ronaldo. Santos Javiro cuando era niño. Solo las tres fotos de toda la vida. Y no sé por qué. Yo me explico como una estrella mundial no puede tener videos de niños. No, no sé si busca jugada de Messi de niños. A vos botones. Pero bueno, papá. Tenemos que viajar al pasado. Firmar a Cristiano cuando niño. Y traerlo para acá. Y subirlo a YouTube. Para que la gente, loco. Para que la gente conozca. Porque no se puede conocer. Por eso que estamos haciendo este canal. Por eso que seguimos buscando información. People. Para que la gente sepa de Cristiano Ronaldo la verdad. Porque hay muchas cosas que se trastabían. Hay muchas cosas que se malinforman a hacer. ¿Cómo no puede haber un video de dos minutos ya para tu casa? Vete para tu casa. Se acabó. Así no se puede. Así no se puede. Pues bueno, espero que les haya gustado el pequeño fragmento de Cristiano Ronaldo cuando niño. Tres jugadas nada más que vimos. Y bueno. Gracias por suscribirte. Gracias por darle like. Siempre coge la campana. Mira. Vamos a apartarle esto. Oye, rompe la campana. Rompe la campana, mi hermano. Siempre rompe la, mi hermano. Acuérdense siempre. Ahí abajo hay un link con el FIFA. Hay un link con la página web. Ariel y Pillo te la mostré ahorita. Hay una membresía. Ven para que te hagan miembro del canal. Gracias, mi hermano, por estar aquí. Boom. Bye. Bye. Vengo de la pana city diestra. Soy siniestro. Dentro de lo obvio. Ando con el flow de los maestros. Represento a los escobios. Y a los pocos que son socios. Se viraron, se tiraron. Y ahora dicen que son serios. Mi imperio es el hemisferio. Enterrado en el cementerio. Desde grande cautiverio. Parezco del monasterio. Sé que te causa sensación. Que lo guardes como un misterio. Réntame todo atención. Sin derribar el refijerio. Criterio, respeto. Siempre me enseñaron de primero. Desde cuando lo oferto. Porque en mi rebe modesto. Me expeto desde este proceso. De todo en concreto. Estoy repleto de lírica, cínica, mímica, mística, módica, cómica. Manfeto de música, caótica, acústica, fónica. Muy acúmica, letónica, crónica, puerta, lengua. Que pasa, rebasa mi mente. Consiste de todo el humano cubano. De que uno lo llevo conmigo presente. Un día se juntan todos los hermanos paisanos. Sin que nadie dice que te ausente. Es el senso humano. Cabrones componen y voten bombi para ser.